...su obra, su maravilla, hoy en usted que está esperando que sea el Señor quien haga ese milagro que usted está esperando y si usted tiene la confianza hermano, hermana en el Señor, no se desanime, siga creyendo en el Señor, en ese milagro que el Señor hace en esa obra que Él realiza en cada uno de nosotros, en nuestra familia, si te ha tocado perder alguna vez, vamos a escuchar esta canción un momentito hermano, hermana O cada vez, Dios es el único que puede abrir una puerta donde ya no hay salidas Solo basta que nunca pierdas la confianza Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío Tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío Yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pecho Sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto Y si me ven, voy con la frente en alto, y si me ven, y aún sigo yo cantando Y es porque aún te creí, y es porque aún te sufrí, lo perdí todo pero hay algo que yo no perdí Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber, no pierda la confianza y el amor de Dios Hermano, hermana, no la pierdas jamás Ojo se derrumbó, mi cielo se derrumbó, pero mantuve el horizonte de mi fe Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está Guardada en su amor Guarda tu vida en el amor de Dios, hermano, hermana Guarda tu vida Y tu corazón En el amor de Dios Si alguna vez tuviste todo y lo perdiste Dile Señor Y un buen día de sus problemas Volve igual aquí Y a ti nuevamente, Padre Yo de repente me quedé tan solo Para que mi soledad Yo de repente me quedé vacío Se llene mi corazón de amor Y dame tu amor cualquiera del destino Para que mi soledad Se convierta en alegría Para que mis venas Se conviertan en paz Para que mi sufrimiento y mi lágrima Sean secadas, mi Dios Por tu preciosa mano Dile que tú no has perdido la confianza en Él Fue la certeza de tu saber en este momento Que tú jamás va a olvidar tu dolor Pero que ya tú vas a seguir adelante Aunque tenga el cielo a tu lado Dile Señor Sé que he perdido muchas cosas en la vida Para que tú me llene de alegría Para que tú me llene de alegría Te lleve mi dolor Confianza Sé que perdido muchas cosas en la vida Sé que perdido muchas cosas en la vida De donde estoy Menos la vida Porque mi vida está Porque mi confianza está en ti Señor Guardada en su amor Bendiciones, buenos días Dándole gracias a Dios Por un día más Mi querido hermano Por los milagros Por las bendiciones Que pudimos recibir en el día de ayer Vamos a darle gracias a ese Padre A Dios A la infinita misericordia de Dios Por su gran amor Que tiene para cada uno de nosotros Para sus hijos Vamos a darle gracias a Dios Por ese día De ayer Día grandioso Pero el día de hoy todavía es más grande hermano Porque ya el día de ayer pasó El día de hoy está comenzando Iniciando Pero vamos a darle gracias Señor Por su infinito amor Por su misericordia Por su amor Por cada uno de nosotros Vamos a ver si la persona que está ahí La que me va a ayudar Puede marcarme Y vamos a iniciar En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestro enemigo Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor Tu voluntad Sin la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos deje caer En la tentación Y líbranos del mar Amén Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres madre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María hermana Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres madre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre Por los hijos De los hijos Amén Ave María Purísima Sin pecado Conce vida María es madre De gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparano Mi gran Señor Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Y pecados Líbranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las armas Socorre especialmente A la mal necesitada De tu gran misericordia María María reina de la paz Ruega por nosotros Y por la paz Del mundo entero Inmaculado corazón De María Ruega por nosotros Y toda nuestra familia Sagrado corazón De Jesús En ti confío Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Se encarnó De la Virgen María Nació Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió A los infierno Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Desde allí Ha de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Los miterios Que hoy vamos A meditar Son Los miterios Gozoso Son miterios De gozo Vamos a presentárselo A nuestra Madre Santísima Por la paz Del mundo entero Por la conversión Mía La conversión Especial Para Dios Y para nuestra Madre Por su conversión De los que están Ahí ya Por la conversión De los que se van A conectar Más tarde Por la conversión De nuestra Familia De nuestros hijos De nuestros hermanos De nuestros padres De Del mundo entero Por todos los enfermos Por los enfermos Que hoy están allí En una cama Que no pueden Valerse por sí mismo Que nuestra Madre Santísima Tenga misericordia Ante Cada uno de nosotros Ante la humanidad Ante esa persona Que están Refugiadas En una cama Que no pueden Sotenerse Por sí mismo Que ella lo eleve Esa enfermedad A su Hijo Jesús Para que el Señor Con su santa mano Llagada Que fueron curada Hoy pueda Ir a cada hogar A cada familia A cada Persona Que necesite De su amor Comience a pasar Su mano Llagada En este momento Por todo enfermo En especial Los enfermos Que están allí En agonía De muerte Los que están Por expirar Por un hermoso Perdón Por un Bello perdón Para que puedan Tener su resurrección Por la paz Por la paz Del mundo entero Por el Papa Francisco Por toda la persona Que todos los días Me llama a diario A pedir oraciones Por personas Que hoy Están Desesperadas Por un fuerte dolor Personas Que hoy Están A punto De un divorcio Personas Que andan Buscando ayuda En lo médico Pero no buscan ayuda Del amor De Dios Que Dios Tenga infinita Misericordia Por cada uno De nosotros Por nuestra familia En especial Hoy Póngale usted A la Madre Santísima Su dolor Su enfermedad Su desempleo Su necesidad El omiterio Que hoy Vamos a meditar El omiterio Gozoso La encarnación Del Hijo de Dios Entró el ángel A donde estaba María Y le dijo Alégrate Llena de gracia El Señor Está contigo Concebirá Y darás A luz Un hijo A quien Llamarás Jesús María dijo He aquí La esclava Del Señor Hágase en mí Según tu palabra Señor Ha de mí Tu humilde sierva Señor Ha de mí Tu humilde sierva Virgen de la mercede Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Del cáncer Virgen de la mercede Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De la diabetes Virgen de la mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Del que tiene Problemas en los pulmones Virgen de la mercedes Virgen milagrosa Virgen milagrosa Rompe las cadenas madre poderosa Del que sufre de lupo Virgen de la mercedes Virgen milagrosa Dos cazadores Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa fors om堺 � papiloma humano y candiloma, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas Madre Poderosa, del que tiene huesos rotos, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas Madre Poderosa, del que sufre fuerte dolor de cabeza, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas Madre Poderosa, del que tiene piedra en los riñones, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas Madre Poderosa, del que sufre de neumonía, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparano, mi gran Señor, a mí. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las armas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh Amadísimo Jesús, confiando en tu infinita misericordia, en este momento yo sigo depositándote cada persona que está conectada en este momento, sus familiares, sus hijos, su desempleo, su necesidad. Oh Amadísimo Jesús, para que tú lo socorra en este momento, lo auxilie, lo lleve a lo que que ellos están esperando, necesitando, Señor, que tú rompa con cualquier problema, cualquier situación. A ti, Madre Santísima, que tú intercedas ante tu Hijo Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparano, mi gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las armas. Socorro especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María es Reina de la Paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo interior. Inmaculado Corazón de María. Ruega por nosotros y toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. 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 Oh Amadísimo Jesús, confiando en tu infinita misericordia y tu Madre Santísima como intercedora por el mundo entero, por todo lo necesitado, por lo morimundo, por lo que en este momento están en una cama que no pueden moverse por sí solos, no pueden valerse por sí solos, por cada uno de nosotros, por nuestra familia, por tu infinita misericordia, Madre. Eleva cada petición que estamos elevando en este momento, tanto como yo, como las personas que están ahí conectadas, refugiándonos, Madre Santísima, en tu corazón inmaculado y en tu grandísima misericordia, para que tú le eleve cada petición. Le pida a Jesús, por cada uno de nosotros, necesitamos de tu intersección, Madre querida, para que tú nos abrigues con tu santo manto y que tú coloques, Madre, esa corona de doce estrellas en nuestra cabeza, en nuestras enfermedades, para elevarle a Jesús nuestro pensamiento, nuestras enfermedades, que sea tu Madre quien lo eleve al Padre. Amén. Segundo mi tema. La visita de María a Isabel, en aquellos días, se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró a la casa y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel, exclamó, bendita tú, entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno, dichosa tú que has creído María, dijo. Alaba mi alma la grandeza del Señor. Señor, concédeme verdadero amor al prójimo. Señor, concédeme verdadero dolor al prójimo. Verdadero amor al prójimo. Verdadero amor al prójimo. Virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa de Anita Martínez, Judi Núñez y diecisiete personas más que no puedo observar en este momento. Virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. De Virginia Collado y su familia, virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. De María Veras y su familia, virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. De Giselle Muñoz y su familia, virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. De Jennifer Melenciano Medina y su familia, virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. De Virginia Collado y su familia, virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. De Judi Núñez y su familia, virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. De Anita Martínez y su familia, virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. De Lidia Sagrario González y su familia, virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. Sigue rompiendo las cadenas, Madre poderosa en este momento. De María Alejandra Agumán, flor Martínez, virgen de la merced, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre poderosa. De Engracia Polancos y su familia, virgen de la merced, virgen milagrosa. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado con semilla. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparano, mi gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María es Reina de la Paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado Corazón de María. Ruega por nosotros y toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. 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 Sagrado Corazón de Jesús. Oh Amadísimo Jesús, confiando en tu infinita misericordia y en ti Madre Santísima, depositándote cada petición de cada persona que está ahí conectada del mundo entero, del necesitado, del que en este momento no te alaba madre, no te alaba padre, no te adora Jesús sacramentado. Cada uno de nosotros hoy hacemos una plegaria por el que no sabe alabarte, por el que no sabe adorarte y el que no sabe amarte, Jesús, oh tú que depositaste la sangre, la dejaste rodar por todo una calle por nuestra salvación. A ti, Madre Santísima, sigue intercediendo ante tu Hijo Jesús por la conversión del mundo entero. Amén. Tercer criterio, nacimiento de Jesús. Mientras estaba en Belén, le llegó a María el tiempo del alumbramiento y dio a luz a su promogénito. Lo envolvió en pañales porque no tenía sitio en el albergue. El ángel se apareció a unos pastores y les dijo, no teman, les anuncio una gran alegría. Les ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor. Señor, concédeme pobreza de espíritu. Señor, concédeme pobreza de espíritu. Virgen de la mercede, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De Inés, Ten y su familia. Virgen de la mercede, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Sigue rompiendo las cadenas, Madre Poderosa, de la persona que están ahí, que no quieren. Será que su nombre salga porque no puedo ver que ponen un mensajito. Me disculpan porque si no puedo verlo, no puedo mencionarlo. Pero con la intención bastante. Nuestra Madre Santísima, ella elevará sus intenciones ante su Hijo Jesús. Virgen de la mercede, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De cada uno de nuestros pecados. Virgen de la mercedes, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De las enfermedades en este momento, uterina, vaginales. Virgen de la mercedes, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Del que sufre de la prótata, virgen de la mercedes, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Del que sufre de estreñimiento, virgen de las mercedes, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Del que sufre de la vista, virgen de la mercedes, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Te coloco la operación de la madre de Maribel Espinar. De su vista, virgen de la mercedes, virgen milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De nuestra maldad, aunque ya volvió. Aunque usted vea que se frise por un momentito, no se desconecte. Que él vuelve y regresa al instante. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, mi gran Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las armas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María es Reina de la Paz. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Inmaculado Corazón de María. Ruega por nosotros y toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confí. 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 Oh Amadísimo Jesús, confiando en tu infinita misericordia y en tu amor por el mundo entero, Señor. Y a ti, Espíritu Santo, en este momento te elevamos una plegaria para que tú bajes, Espíritu Santo Divino de Dios, regale dones a la persona que tanto necesitamos, de tus dones, Espíritu Santo. Amén. La presentación de Jesús en el templo. Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Señor, Simeón, un hombre justo tomó en brazo al niño y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tus siervos se vayan en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Señor, ayúdame a obedecer las leyes justas. Señor, ayúdame a obedecer las leyes justas. En este momento, hermano, te puedo decir que la Madre me muestra a esas personas con un fuerte dolor, en especial le coge aquí esta parte, la parte del hombro. Ese dolor le baja hasta la parte del codo. Es un dolor bien profundo, bien fuerte. Ese esbrazo de esas personas. Hace par de días, o mejor dicho, te voy a decir meses, que el Señor me presenta a mí, ese brazo, ese hombro. Pero ese dolor que el Señor a mí me presenta, es por un pecado que esa persona está cometiendo. El Señor te dice en este momento, tú puedes identificar tu dolor, puedes mirar qué es lo que tú estás haciendo, que no es de agrado de Dios. Y esa persona anda en los caminos del Señor. Esa persona está en los caminos de Dios. Y el Señor te manda a decir en este momento, ¿qué será que yo transmito a esta hora? Bendito sea Dios. Pues a personas que me están llamando, por favor, si usted va a llamar, no me llame a esta hora porque tú estás conectada y me tumba el programa. Ya se pierde la conexión. Llame en la tarde o llame en el momento, porque señal que no está viendo el programa. Porque si está viendo el programa, sabe que está el momento para llamar. Si hay un testimonio o algo que quieren dar, bendito sea Dios. Pues esa persona que el Señor me muestra a mí, es una mujer. Pero esa mujer hace algo con su vida. Y pudiera decir hasta el nombre de esa persona que el Señor me muestra. Pero por un pecado que esa persona está cometiendo, que no es de agrado del Señor. Y es una persona que recibe el pan de vida, el pan de Dios. Amén. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De lo que tú terminaste de mostrarme de esa persona. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Y la coloco, Madre querida, en tu corazón, para que seas tú quien interceda ante tu Hijo Jesús, por lo que esa persona está haciendo. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De nuestros pecados. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. En este momento, del que sufre de hernia en su cuerpo. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Del que tiene sistema nervioso. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De las prostituciones. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De nuestras células que están enfermas en nuestro cuerpo. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Del que tiene problemas en su estómago. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Del que tiene problemas para respirar. Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De nuestro orgullo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara, no mirar, Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y llevar cielo a todas las armas. Socorre especialmente a las que están en este momento en el fuego del infierno. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara, no mirar, Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y llevar cielo a todas las armas. Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. María es Madre de Misericordia. María es Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Oh, Sagrado Corazón de Jesús, confiando en tu infinita misericordia y en tu amor por la humanidad, por los cinco continentes, por cada uno de nosotros, aquí estamos, Madre, para que tú intercedas por el mundo entero, elevando nuestra súplica, nuestras necesidades a tu Hijo Jesús, a ese Cordero Madre que está ahí esperando por nuestra conversión, por una conversión contigo, Señor. Quinto y último miterio, Jesús perdido y hallado en el templo. Cuando cumplió los doce años, subieron como de costumbre a la fiesta de Pascua, al volverse ellos pasando los días. El niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo, sus padres. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros. Señor, que no te pierda yo por un pecado mortal. Señor, que no te pierda yo por un pecado mortal. Virgen de las Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa, del que sufre de presión alta, presión baja. Virgen de las Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Del que sufre de los sintetinos, Virgen de las Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De las levianas, Virgen de las Mercedes, Virgen Milagrosa. De las levianas, Virgen de las Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Del que sufre de avaricia, Virgen de las Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa El que tiene válvula tapada y váris Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe las cadenas, Madre Poderosa Te presento dos niños que tienen farta de habla Para que tu Madre Santísima interceda ante tu Dios Jesús Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe las cadenas, Madre Poderosa Te presento por un joven que está esperando una operación En tu mano está, Madre, para que tu le presentes esa operación a tu Hijo Jesús Y se pueda realizar Te presento sus enfermedades, su colon Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe las cadenas, Madre Poderosa Te presento los intestinos de la persona que tiene un problema Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe las cadenas, Madre Poderosa Te presento en este momento cada súplica, cada enfermedad Lo desempleado, Madre Te presento en este momento las mujeres que quieren ponerse en tu presencia Casarse por la Iglesia, para que tu intercedas y coloque ese matrimonio Al pies de Jesús y puedan recibir, firmar ese acuerdo con el Señor Amada Madre, este Santo Rosario te lo vamos a entregar con la salve Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve, a ti llamamos los deterrados hijos de Eva A ti supiramos, gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues, Señora, abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordioso Y después de este de tierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que sea modirnos de alcanzar La promesa de Cristo nuestro Señor Amén En este momento, hermana Si usted desea hacer el perdón Puede hacerlo Sí, amado Dios En este momento, gloria antes de ti Para pedirte perdón Perdóname por las faltas que he cometido Perdóname mis errores Perdóname, Padre, por las veces que no Te pido atención a tu santa palabra Te pido, Señor, que perdone a cada una de mi familia Perdona, Señor A los que no te saben Te pido, Señor, que perdón por los que no te saben perdonar Enséñanos a perdonar a cada uno de nosotros Perdona, Señor Perdóname, Señor Perdóname, Señor Mira cómo estamos Tantas situaciones Por tantos pecados Que a diario vivimos cometiendo Perdóname, Señor Perdóname, Señor Tanta como pensamientos Pecados Intercede, Madre Por el Señor, hermoso En este momento Te pido perdón, Señor Perdóname, Señor Perdóname a cada uno de nosotros, Padre Perdóname al mundo entero, Señor Para que este coronavirus Se aclaró por recibir La cruzada Los días pasaron Siempre te fallé No tenía tiempo Para hablar contigo Y sin darme cuenta Porque te olvidé Y no te busqué Y esto causa una profunda herida Porque sin fiesta Va mi vida Y pude entender En este momento Duele el corazón Duele si no estás Duele si no estás Duele si no te lo De tu bendición Bendición de amor es mi necesidad y por ahora he tenido yo te pido perdón perdón Señor duele el corazón duele sin perdón Señor Jesús duele sin perdón de tu bendición bendición de amor todos debemos de pedir perdón al Señor porque nosotros somos pecadores aquí sobre estas tierras para que el Señor pueda darnos ese perdón a cada uno de nosotros cuando pedimos perdón con amor y no volvemos nuevamente a caer en esa misma tentación o evitar el pecado hermano porque muchas veces nosotros decimos como he visto yo el pecado Señor si el dolor aquí sobre la tierra si se puede evitar hermano el pecado nosotros depositando esa confianza en Dios y en María ellos nos van ayudando a nosotros alejarnos del pecado alejarnos de lo que al Señor no le agrada y ahí comienza comienza la bendición del Señor a bendecir nuestra familia nuestros hogares nuestros hijos quizá por uno que se convierta hermano de verdad de raíz de corazón que se arreagues al amor de Dios y renuncie al pecado del mundo se puede salvar nuestra familia aunque estén cometiendo errores pecados todos los días porque estamos sobre la tierra y somos pecadores pero debemos de ir evitándolo que no es de agrado de Dios vamos a ser el ángel en este momento para hacer la palabra y oramos no se desconecte oramos con el Espíritu Santo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén el ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tus palabras Dios te salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Dios te salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres bendita y bendito Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Dios te salve María llena aire de gracia el Señor el Señor está contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor Amén Dios te salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén oración te suplicamos Señor que derrames tu gracia en nuestros corazones para que habiendo conocido por el ángel la encarnación de tu Hijo por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de su resolución te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Magnífica proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obra grande por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proeza con sus brazos dispersa lo soberbio de corazón derriba del trono a lo poderoso ya no